Estoy muy agradecida de participar en el concurso de emergencias médicas suscitado en la ciudad de Río Bamba. Hemos adquirido muchos conocimientos y habilidades compartiéndose con varios grupos de diferentes provincias. Ha sido una experiencia muy amena que nos hemos llevado nosotros como estudiantes representando al ITV. Nuestros estudiantes han sido evaluados en diferentes escenarios clínicos y traumáticos de forma individualizada. Se ha visto casos como hipoglicemia, pacientes también con traumatismos por heridas sangrantes, además de mujeres embarazadas con diferentes sitematologías. De tal forma que han podido aplicar los protocolos de atención hospitalaria y posteriormente fueron evaluados de forma grupal en un escenario traumático como fue un accidente de tránsito donde tenían dos pacientes, en este caso con múltiples lesiones.